Erranza lejana, en vano he mostrado a los cielos una osca mirada, un puño crispado que, luego, más flojo ha caído, el ave siquiera tiene alas, el árbol unido, y yo ni esperanzas, ni anhelos, ni cantos, ni nada, el grito, que a veces escapa se va con el viento, y lejos, la burla del ego convierte en gemido, el mar tiene horas de clama, silencio y olvido, y yo, ni descanso, ni tregua, ni fuerza, ni aliento, por eso, aunque oyeran mis planas alfombras de raso, ya nada me atrae, ya nada me gusta, ya nada me alegra, ni canto a la aurora, ni río a la tarde, ni sueño al ocaso, muy triste, muy solo, a medida que el sueño retumba, por entre las densas tinieblas de la noche tan negra, yo soy un viajero, que busca posada en la tumba.